¿Qué es la banda Super Junior? 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 A soccer requiring you powerú ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. 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 Buen día. Isaac Rido de Vanity Fair. Este último año Super Junior estuvo mucho en Latinoamérica pasar mucho tiempo aquí. ¿De qué manera la música y los latinoamericanos han influido en la música del Super Junior? ¿Cuál es la música? 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 y los que todavía no intentan mucho les llaman Red Ocean, ellos quieren decir que querían intentar ese nuevo género y mundialmente el género latino se está reconociendo mucho y en Corea también, entonces ellos quieren ser los número uno en intentar nuevas cosas. Gracias. ¿Qué más decía? Hace tiempo ustedes fueron parte de la expansión del K-pop en Asia de ahí, bueno, su título de los reyes del K-pop. Ahora me gustaría saber ya que se están adentrando a la música latina, ¿cuáles son sus expectativas ante un mercado totalmente distinto como es Latinoamérica versus Asia? Bueno, México latinoamericano ha sido hace ya no tiempo que se han intentado y se han intentado en la expansión del K-pop en Asia de ahí que tienen el título de los reyes del K-pop. me gustaría saber ahora ¿cuáles son sus expectativas ante un mercado totalmente distinto en la expansión del K-pop en Asia porque están adentrando hacia Latinoamérica? ¿qué más de lo que se han intentado en la expansión de K-pop en Asiaamérica? ¿qué más de lo que se han intentado que se han intentado en Asiaamérica? Dígame, ¿qué es que queremos? ¿Puedo decir que nos contaron que el 100 estaba en el número 13 en el ranking y el 100 llegó hasta el número 5? No quiere decir que se adentra mucho en lo que es el ranking, pero si hay oportunidad quieren lograr el número 1. De este lado, preparando la alegría. Bienvenidos a México. Dos preguntas. La primera vez que comentan que les gusta el incondicional. ¿Ustedes tienen su incondicional o hay, me refiero a si tienen novia o si hay oportunidad para alguna mexicana que pudiera ahí pretenderlos? Y la segunda pregunta, pues ahorita que están pegando fuerte con su música aquí en México, ¿qué significa musicalmente México en su carrera? En mi mamá. Cuentando. Empeñando. En gola Maria quiere explicar la media para presentar como dic자 dice. En primer pregunta, ¿comandante? En primer pregunta, ¿comandante? Si de hecho, ¿comandante? ¿Qué es lo que se puede presentar en la carrera de la carrera? La primera pregunta que fue Ahorita como todos los miembros están muy ocupados No tienen tiempo para una relación Si ustedes no pueden presentar a alguien estaría muy padre Pero nosotros habíamos hablábamos Pero nosotros habíamos hablábamos Pero nosotros habíamos hablábamos Pero nosotros habíamos hablábamos En México hay muchas hermosas mujeres ¿Por qué la reacción así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué? 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 Los mexicanos todos chiflan bien ¿Por qué? ¿Por qué? La unquote Porra, porra, porra Porra, porra Porra, porra 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 Nosotros nos gusta este tipo de ambiente O O O O O O O O O Eu Para nosotros México es muy importante porque siento que es como la vértebra de América, entonces si aquí nos quieren mucho se influencia también en los países de abajo, ya sea Chile, Argentina, Perú. Así que esperamos que nos sigan queriendo y así con el amor que nos creen en México poder extendernos más hacia arriba y abajo de América. Oigan, ¿nos pueden cantar un poquito en español en la canción de Luis Miguel? Luis Miguel, ¿�ine suena alguna música? Luis Miguel, 5, 6, 7, 2. ¿Están all explorem? No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Contigo con Kinkara Ya tengo con Kinkara Seguimos con las preguntas, por favor Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Hola, buenas tardes, Jean de Telehit Quisiera saber, bueno, tuve un gran recibimiento por parte de sus fans en el aeropuerto Incluso me llaman Mariachi, ¿no? Quisiera saber qué piensan de las y los mexicanos Oje, 이제, 공항에서 엄청 환영을 받으셨는데 Mariachi도 왔다고 들으셨대요 Oje, 이제, Mexico 팬들에 대해서 어떻게 생각하세요? Mariachi, ¿no? Mariachi, Mexico 팬들이 노래 부르는 영상 Oje, ¿no? Oje, ¿no? Oje, ¿no? Oje, ¿no? Oje, ¿no? Oje, ¿no? Ellos cantaban mucho en el aeropuerto y en el hotel. Ellos llevan los videos de los fans y dicen que cada que vienen a México les encanta que los reciban de esta manera. Y les cantaron las mañanitas que les explicaron a ellos que es una canción que se canta aquí en México para los cumpleaños. ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias!